Veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, aglutinados en la asociación que dirige el sargento Julio César Marín, en calidad de presidente en el departamento de Ucelután de este sector de la población, no solo han reiterado apoyar incondicionalmente en las elecciones 2024 al presidente Nayib Bukele, sino también, en algunos de los casos, están abiertos a otro tipo de participación política. Desconozco, la verdad, desconozco si algunos líderes van a participar. Lo que sí sé es que hay una reforma de gobierno, según dicen las políticas de todas las alcaldías, cuantas van a haber. También así va a ser la reducción de diputados, fue una promesa que hizo el señor presidente. Y desconozco si algunos líderes, creo que a través de la Fuerza Armada o el FMLN no tienen la capacidad, la capacidad intelectual para poder sacar este país adelante. Creo que este es otro nivel, tienen que prepararse las personas para estar ahí y hacer una, en reformas, tienen que haber personas estudiadas con una gran capacidad, más que todo en política. Y creo que, bueno, si hay algún líder y tienen la capacidad de lo que el pueblo quiere y el pueblo lo elige, está bien, no hay ningún problema. Se le cuestionó al sargento Marín si le han llegado ofertas de incursionar a cargo de elección popular, sea alcalde o a diputados, y él tiene una respuesta ante ese planteamiento. Sí, me han ofrecido, pero la verdad creo que no lo voy a hacer porque es dividirme de un sector que necesita mucho apoyo y ya estando allá las ocupaciones lo detienen y creo que no es mi tiempo y no, creo que es mejor trabajar por el pueblo y apoyar al gobierno en turno, que lo voy a apoyar yo y la gente que estamos organizados, asegurarle el voto al señor presidente de la república, a cambio de los nuevos proyectos que vengan, porque yo ahorita me siento contento con el apoyo que me está dando, y yo sé que si él sigue, nos va a seguir apoyando más, por lo menos la organización que yo tengo. Y luego el esfuerzo, también los alcaldes tienen que trabajar por garantizar el voto y muchos lugares ONG, pero son los alcaldes que tienen que trabajar. Yo estoy haciendo mi trabajo para poder ayudar al señor presidente. Ya más o menos, pero sí se pasa un buen número, un buen número. Entonces es lo que estamos trabajando, de seguir uniéndonos más, incluso estamos formando más cooperativas, gente que no está organizada, para poder asegurar el voto, puede asegurar los proyectos alimentarios que vienen a través del trabajo en la tierra, porque la tierra hay que trabajarla, hay mucha tierra que está ociosa, y tenemos que aprovecharla para que aquí en el país, baje la canasta básica a través de los alimentos. Lo que es un hecho, que veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, según el sargento Marín, no dudarán en emitir el sufragio a favor de la hora mandatario. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Elice Huargueta.